Cato SAC se crea por iniciativa de los pequeños productores de cacao de tocache en Perú. Somos una empresa que gestiona desde el productor el mejoramiento de la producción de granos de cacao de especialidad, utilizando prácticas y herramientas tecnológicas disponibles en la armonía con el medio ambiente. Cultivo de granos de cacao de especialidad. Queremos agradecer a la BPA por habernos permitido participar en este segundo concurso internacional de chocolates hecho en origen. Esto nos lleva al compromiso de continuar desarrollando nuestras actividades de producción con los productores hasta lograr nuestros granos de cacao de especialidad, sosteniendo en el tiempo, y la producción de nuestros chocolates de marca Tiesto, que continúa con la expectativa de tener mejores sabores y calidad. También nos lleva al compromiso de continuar trabajando en armonía con el medio ambiente y que nuestros chocolates Tiesto y nuestros valles turísticos de la provincia de Tocache sea para el mundo.